Hola como están todos, bueno aquí les traigo un nuevo tutorial, esta vez usando los cuatro gigantes de Injustice, que son Solomon Grandi, que vamos a empezar con él, después veremos a Doomsday, Lex Luthor y terminaremos con Day a diferencia de lo que se puede pensar, me gustó más jugar con ellos que jugar con el más lento de todos que es Cyborg porque ellos a pesar de ser muebles y todo, sus combos son bastante fáciles, versátiles y son bastante efectivos porque hacen mucho daño, lo que más me gustó a todos los personajes es Solomon Grandi, tiene combos bastante buenos y un combo bastante fuerte, que le hace sacar bastante ventaja, porque verán que si, ya Solomon Grandi es grande y es difícil asistarle buenos golpes y buen daño, tiene combos que pueden bajarte más de los 50% de la vida y estoy hablando de casi todos los combos que puede hacer entonces, también Solomon Grandi tiene la ventaja de ese poder de pantano que le deja inmovil al seguir haciendo combos entonces es muy bueno, porque eso te ayuda a ser imaginativo en lo que vas a hacer después en verdad es un personaje lento, pero cuando se juega los combos correctamente es bastante rápido y se juega a la velocidad exacta para poder hacer los combos entonces todos los combos de Solomon Grandi son bastante fuertes, bastante efectivos y lo que más me destaca de este personaje es el poder especial que ya lo vamos a ver conforme vamos viendo los combos, voy a ir mostrando los diferentes poderes de Solomon Grandi y aquí se viene el tutorial de Doomsday y con eso ya... de los tutoriales de los 4 gigantes ya tendríamos los 15 Nos destruimos ya en la mitad de camino de terminar todos los tutoriales de combos de Injustice Y quiere decir que estos son los primeros Ah, es que el poder especial es solo un gran Esta arremetida que coge es muy efectiva No es cuando se hace en conjunto con todo Pero en esta en el que se hace cuando se usa solo dos Y este es el que se hace cuando se usan los tres Y si ven en la lista de poderes Si coge tres combos diferentes Que aquí por motivos de combos Solo les presento dos, que esta es la una Y al final creo que les presento la otra Que en si, ya de por si son un buen combo los tres Pero en conjunto con otros combos es bastante doloroso Y hace un bastante daño y hace un bastante brutal No ven este primero de 45% de daño Que es bastante Y más cuando logran acceder con este poder Que es putrefacción Ven que se acerca y hace daño entonces El secreto de los combos anteriores también Era hacer ese antes, si les gusta Y gastar una barra de energía Porque eso le va pudriendo mientras hacemos más combo Entonces, mientras le pegamos le vamos pudriendo Con esa habilidad especial de Solomon Grand A diferencia de otros juegos de pelea Donde la mayoría de los jugadores que son pesados Y todos son difíciles de controlar Porque son lentos o con golpes Muy combos y muy combos Injustice me gustó porque saca relucido Que los grandes también pueden pegar fuerte Que aparte de tener un golpe que te quita la mitad de la vida Pueden hacer un combo que no te quita la mitad de la vida Te quita toda la vida Y además Les enseño en todos los tutoriales Les he enseñado combos de 40 para el 15 Y aunque en internet hay combos de 80, 70 Les voy a explicar Es un combo reset Un combo reset es cuando Estás haciendo, yo que sé Un combo de 7 golpes Y llega y hace un movimiento especial O hace un combo El cual anula el combo anterior Y yo que sé De 7 golpes te queda otra vez en 0 Y vuelves otra vez a pegar Entonces Es un combo larguísimo Entre un nuevo Que es más o menos como torre rápido Hay un combo inbatible del guasón Que es solo haciendo combo Un poder especial Y un solo combo Y que haces ese combo consecutivamente Hasta que te quitas la vida Y la verdad no le veo nada divertido en eso Porque estos combos son buenos Que pueden quitar En buen porcentaje Y son bloqueables En cambio los otros Son difíciles de bloquear Pero cuando ya te tienen uno Y te logra recelar Pregasta No me gusta enseñar eso Aunque sí sé cómo hacer Pero no me gusta enseñar eso No me gusta hacer un puno Cuando comienzan Por aquí se viene Vinze Rayleigh Cluster Y todo un puno Espero que les haya gustado Esto en tu carrera Y si les gustan los muertos vivientes Créanme que solo Mongrundi es el Personaje adecuado Ahí nos va No 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 No